Música No se lo voy a dar porque he decidido no votar Buenos días, no, es que no vengo a votar Es un acto simbólico para demostrar que en España no hay representación No voto, estoy a instrucción a la actividad porque no creo en este reino político para lograr Vengo a romper mi voto porque los listas de partidos no nos representan Y no representan a los diputados Los diputados son elegidos por los partidos Cuando se vota se ratifican listas pero no se elige nada Quiero despertar la conciencia de la gente para decir que no vote Para deslegitimar el sistema político en el que estamos Mientras no haya libertad política colectiva Muy buenos días a ustedes Muy buenos días a ustedes Gracias 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 Gracias